Una cosa y lo digo además en su descargo, François Gallardo que seguramente va a venir hoy con nosotros a hablarnos no solo de Mbappé sino del último notición que dio ayer con el tema de Fede Valverde en el que según su información el Real Madrid se podría estar planteando la venta de Fede Valverde por el hecho de que la sanción podría, la que le puede caer, es demasiado grave dejadme que os diga o dejadme que os comparta el tuit en el que decía que va a entrar anticorrupción yo creo que esto es simplemente un desliz que se le fue en lugar de decir anticorrupción probablemente quería decir antiviolencia y además dejadme que os diga que lo dijo momentos u horas antes de que se hiciera público y oficial en diario AS como veis en mi timeline la noticia de AS está mucho después, como 6 horas después del tuit de François Gallardo en el que comentó que efectivamente el Real Madrid se planteaba la venta de Fede Valverde por la posible, por un posible temor a la gorda sanción que le podría imponer antiviolencia que como digo no tiene por qué ser tal o no debería ser tal en tanto en cuanto haya una sanción penal. Luego le preguntaré a François Gallardo de dónde le viene esta información porque a mí me dejó absolutamente loco, yo personalmente, a ver, no es que no lo cree, es que no lo quiero creer pero que cosas más raras se han visto también es verdad. Luego como digo le preguntaremos a François Gallardo que cómo puede ser esto, de dónde le ha venido, pero de lo que me quedo de ese tuit es que él ya estaba anunciando que antiviolencia iba a entrar 6 horas antes de que el diario AS lo recogiera y que se hiciera público que efectivamente antiviolencia iba a entrar, con lo cual algo de información tenía que tener François Gallardo en este sentido. Llamadme loco, pero de alguna manera cuando vi y comparé el momento, las horas y los minutos en los que se publicó una noticia y otra, a pesar del desliz que yo creo, porque François no sé exactamente cuál es su origen, honestamente y no lo digo, es que sinceramente no sé si es catalán, francés o andaluz es verdad, yo creo que eso de anticorrupción muy probablemente fue un desliz y lo que quiso poner fue antiviolencia, pero bueno, veremos a ver y que nos dé ya luego explicaciones.